Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy se mueve en el rango de los $34,700 y los $35,400. Me han hecho mucho la pregunta de que qué puede ocurrir con Bitcoin en caso de que nieguen el ETF al contado en los Estados Unidos. En este video vamos a responder esa pregunta, pero adelanto al protocolo. Bitcoin con B mayúscula no le pasa nada, va a seguir realizando transacciones $24,700. Al precio Bitcoin con B minúscula sí le afecta notablemente y ya les voy a decir cuál es ese precio piso importante a tener en cuenta ante ello y cuál es la motivación para señalarlo. Eso sí, dejando desde ya claro que las probabilidades de ir allá son muy bajas, ya las vamos a explicar y también más bien señalándoles cuál es ese precio que sí pudiésemos ver en un retroceso y que ojo, a medida que siga llegando dinero a Bitcoin, pues va subiendo. Les voy a mostrar qué es lo que están haciendo los fondos de inversión porque es relevante, en este año ya han colocado más dinero respecto a lo que lo hacían en el año anterior hacia Bitcoin. Y ojo, que en las últimas dos semanas la acumulación de Bitcoin por parte de esos fondos es muy relevante. Por ello yo les diría, no sigan esperando los $12,000, $14,000, aquellos precios que les prometieron los otros, porque es poco o mínimamente factible que eso ocurra. Les voy a cerrar el video con una síntesis de lo que ha ocurrido en cada ciclo para que comprendan el potencial significativo que hay ante lo que se nos viene con el ETF. Recuerdan, en este momento ya hay ocho países donde funcionan ETFs y ellos mueven más de 120,000 Bitcoin en este momento, ya comprados y gestionados. Estados Unidos, cuando se abra el ETF allí, promete una cifra similar, solo desde los Estados Unidos. Y ojo a la noticia con la que finalizo el video en torno a esas ventas de FTX que se vienen en torno a Bitcoin. Ojo con la cantidad que sí pueden vender, porque los osos seguramente la van a aprovechar. Entonces, hemos venido hablando que luego de la corrección del tercer trimestre durante 2023, se iba a dar una apreciación hacia el ETF y principalmente los últimos meses de 2023, en donde los precios que he señalado para llegar con ese ETF es entre los 40,000 a los 50,000 dólares. Ir más arriba depende principalmente, uno, de que se autorice el ETF, y dos, del volumen comerciado en la primera semana de ese ETF. Cuando estemos allí, el análisis será muy importante porque de este volumen depende, mi otra perspectiva, que es un retroceso después de su autorización. Allí, acuerdo al dinero que se mueva, podremos tratar de descifrar de cuánto será la corrección. Tal vez a esta misma zona, 35,000 dólares no sería nada descabellado. Pero la pregunta que me dejan muchos es, ¿y qué pasa si no se aprueba el ETF? Recuerden que en este momento, las probabilidades de que sí se apruebe son más de un 90% dadas por los analistas de Bloomberg, y que esa aprobación llegaría antes del 10 de enero de 2024. Y la respuesta a la pregunta, pues lógicamente, es que la corrección aquí pintada en blanco sería de un mayor rango. ¿Hasta dónde? Bueno, recuerden que el indicador que tengo para cazar los cisnes negros o este tipo de eventualidades, que no sería un cisne negro, porque es un evento que sabemos que puede ocurrir, ese precio importante nos lo señala el precio de The Queen On Chain, que es esta línea naranja, y que nos trazó la mejor zona de compra en el segundo semestre de 2022, y que en cada ciclo también lo ha hecho con esos rectángulos rojos. ¿Pero cuál sería ese precio a ir a aprobar en caso de que no se apruebe el ETF? Bueno, para mí sería este de acá, los 20,700 dólares, pero ojo que esto a medida que ingrese dinero se va cambiando. Por supuesto, irá subiendo. Por ahora se encuentra en este rango. Recuerden que este fue el indicador que nos señaló la mejor zona de compra en marzo de 2020 con el COVID-19. Allí, durante cuatro o cinco días, nos estuvo marcando esa mejor zona de compra. Y que en su momento, es decir, en marzo de 2020, cuando el precio llegaba bajo los 4,000 dólares, bueno, pues en Twitter estuvimos citando que nos encontrábamos en la mejor zona para comprar, así como lo hicimos durante el segundo semestre de 2022, citando esa mejor zona para acumular. Ahora, ¿qué tan viable es ir a estos niveles de precio? Desde mi perspectiva, muy bajos. Yo me ubico con esta probabilidad, 90% de no ir allá. Y se lo cito así de claro, porque sé que muchas personas van a aprovechar este tipo de información para decirles que el precio va a ir mucho más abajo. Así como en el tercer trimestre de 2023, hubo creadores de contenido diciéndoles que el precio iba a llegar a los 14,000, a los 12,000, y que fueron los mismos que te dijeron que en 2022 íbamos a ir a los 6,000, a los 9,000, conllevándote a que no tomaras acción y no compras el Bitcoin. Cuidado con estos escenarios bastante bajistas porque ya sabemos que las probabilidades no los ayudan. Desde mi perspectiva, aún la dirección es alcista. Ahora, lo que sí veo viable es ir a tocar el precio on-chain de los últimos seis meses que se encuentra en los 29,600 dólares. Recuerde que este es el indicador de la línea roja que nos marcó el cambio de tendencia a principios de 2023 cuando apenas estábamos en los 17,200 dólares y que nos ha señalado durante este año las mejores zonas para comprar. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que este precio se va a ir incrementando al igual que el precio piso de Bitcoin debido a que sigue ingresando nuevo dinero. Lo que observamos con esta línea azul es la cantidad de dinero que hay en Bitcoin y como vemos en los últimos días esto se ha empezado a incrementar de forma notoria. Y uno de los grandes compradores durante las últimas semanas pues han sido los fondos de inversión que es lo que me representa este gráfico en verde. Durante las últimas dos semanas han pasado de tener 838,000 Bitcoin bajo su gestión a 857,000 unidades. Como les dejaba en Twitter han tenido un aumento en los últimos siete días de más de 7,500 Bitcoin y en los últimos 15 días de más de 18,400 unidades. Y un dato adicional es la cantidad más grande que han gestionado estos fondos durante 2023. Que con este otro gráfico podemos decir que durante esta última semana que me muestra esta barrita en azul pues han ingresado más de 229 millones de dólares por parte de los fondos de inversión. Ojo que esto mismo lo repasábamos en la semana anterior y esta semana disminuye pero no decepciona. Durante lo que va de 2023 los fondos de inversión han colocado en Bitcoin más de 842 millones de dólares. Algunas personas desestiman lo que puede ocurrir con el ETF al contado en los Estados Unidos pero yo les muestro cifras de la realidad. Hay ocho países donde ya funcionan los ETF al contado de Bitcoin. Por ejemplo, Canadá. Hay varios ETFs allí y entre todos suman más de 2,000 millones de dólares en activos gestionados. Eso es una suma superior a los 58,000 Bitcoin. En Alemania más de 800 millones de dólares que con eso gestionan más de 23,000 unidades de Bitcoin. En un país latinoamericano Brasil 296 millones de dólares que me representan más de 8,500 Bitcoin. Ojo cuando llegue el ETF al contado de los Estados Unidos que promete superar estas cifras y por ende ya está teniendo un impacto representativo en el precio de Bitcoin. Por otro lado presten mucha atención a estos datos porque empezamos a cuantificar cuánto dinero realmente ha llegado a Bitcoin. ¿Qué es lo que me representa esta línea azul? Y en negro vemos el precio de Bitcoin desde 2014 hasta la actualidad donde rondamos los 35,000 dólares. ¿Qué es lo importante? Ver cómo se ha ido incrementando la cantidad de dinero que hay en Bitcoin que es lo que me representa la línea azul y su impacto en el precio. Por ejemplo aquí a mitad de año 2017 había menos de 15 millones de dólares en Bitcoin. Actualmente hay más de 404 millones de dólares. Pero veamos el ascenso para ir de los 2,800 a los 20,000 dólares a finales de 2017 en apenas seis meses lo dio el incremento de dinero que llegaba al ecosistema. Pasamos de 15,000 a 72,000 millones de dólares. Las líneas en verdes nos representan ese aumento significativo. En el ciclo anterior lo que pasó en 2020 2021 pues vimos que a finales de 2020 habían algo así como unos 117 millones de dólares en Bitcoin y en alrededor de seis meses esto se incrementó a más de 350 millones de dólares pasando el precio de los 11,500 a los 64,000. Nuevamente allí una disminución de dinero en el ecosistema para nuevamente ver un incremento que fue el que nos llevó a los máximos de los 69,000 dólares. ¿Qué ocurre? Como observan aquí con estas flechas verdes aún no hay un aumento dramático de la cantidad de dinero que hay en el ecosistema pero se ha venido incrementando muy similar a como ocurría antes del despegue que vimos en 2020 2021 y que como vemos pues aquí en los últimos días se ha empezado a incrementar de forma dramática ojo con eso y voy cerrando el video con tres cosas principales la primera una síntesis de lo que ha impulsado el precio de Bitcoin en cada uno de sus ciclos desde 2011 hasta la actualidad en línea azul el precio de Bitcoin por supuesto ¿Qué ocurría? y como les decía en el video anterior en los primeros años de Bitcoin el precio pasó de menos de un dólar a 32 dólares gracias un poco a los cypherpunks libertarios desarrolladores los primeros creyentes de Bitcoin después de ello y una vez se daba el primer halving de 2012 pues el precio pasó de 12 dólares a más de 1,100 dólares ¿Qué lo impulsó allí? Bueno los primeros inversores el retail después del segundo halving fue nuevamente el retail y ya Grayscale que era el primer fideicomiso que empezaba a permitir la inversión institucional y la cual se expandió en mucho después de 2016 llevando el precio de 600 dólares a los 20 mil por primera vez el tercer ciclo ¿Quién lo impulsó? Otra vez fondos como Grayscale pero ya empresas públicas y privadas en los Estados Unidos que empezaban a tener Bitcoin MicroStrategy los mineros Tesla y otras empresas del sector yo he citado que después de esta primera ola de inversores institucionales va a llegar la segunda y eso lo va a permitir los CTF en los Estados Unidos pero adicional a esto como vemos Bitcoin es de las pocas inversiones en donde primero llegamos los inversionistas minoristas el retail y después han llegado los millonarios ojo que eso no pasa ni con Amazon ni con Apple ni con Meta ni con ninguna de las grandes empresas lo segundo que quiero decirles la acción del precio de Bitcoin al corto plazo vemos que esta semana que ha cerrado ayer domingo bueno también ha sido positiva en menor cuantía como lo citábamos que iba a pasar en noviembre recuerden que al corto plazo el techito lo tenemos aquí en la zona de los 36 mil dólares que ya hemos ido a testear en dos veces por acá el 2 de noviembre y lo que era el 23 de octubre esperaría que con una noticia positiva en torno a los ETF principalmente su línea de tiempo pues podamos romper este techito e ir a buscar zonas superiores de los 37 mil dólares y en lo personal aún tengo abierta la posición alcista aquí en Juanfury el largo que colocaba en los 33 mil 500 dólares una vez cerré el de los 35 mil esta posición fue colocada alrededor del 22 23 de octubre y bueno ahí la sostengo recuerden que la ventaja de operar aquí en Juanfury es que no me cobran comisiones y por eso estos 15 días prácticamente no me hacen presión para cerrar la operación es más me puedo esperar un mes dos meses hasta que rompamos ese techo y considere que tenga unas ganancias significativas para cerrar este largo y una última cosa seguramente durante esta semana cobre fuerza que FTX va a vender Bitcoin si recientemente le ha solicitado al fideicomisario vender cierta cantidad importante que tiene de Bitcoin eso es algo así como 744 millones de dólares pero recuerden que esta noticia ya la vivimos en septiembre que fue lo que nos llevó al mínimo de ese tercer trimestre los 24 mil 900 dólares y que aquí en Twitter les explicaba cómo funcionan las noticias sale retrocedemos después se da la noticia y cuando llega la realidad de las ventas pues ya estamos mucho más arriba y es lo que estamos pasando estas ventas se van a realizar hasta por 100 millones de dólares a la semana qué quiere decir unos 2800 Bitcoin por semana esto lo consume el mercado no se dejen llevar de las noticias negativas que vayan a salir ante ello porque ya les digo que es lo máximo que pueden vender a la semana amigos espero que esta información les haya servido si fue así por favor manita arriba replícala y los espero en un próximo